Hola, soy Ángela y si crees que quienes rayan sus libros merecen arder en el noveno círculo del infierno, te doy la bienvenida a... más bien, mira este vídeo bajo tu propio riesgo. Mis queridos arcadianos, bienvenidos una vez más al canal. Espero que se encuentren tan animados como yo cuando grabo estos vídeos para ustedes, no como cuando los edito, porque esa es otra historia. En el anterior capítulo de Arcade Books, sobre mi rutina de lectura, cerré el vídeo con dos preguntas. ¿Hemos llegado a la parte más oscura de ese tema y es... ¿Rayo mis libros? ¿Doblo sus hojas? ¿Cómo los marco? A continuación les daré respuesta, esperando que puedan tomar algo de esto para aplicarlo. Pónganse cómodos y comenzamos. Yo inicié a anotar mis libros hace cuatro años aproximadamente, por eso tengo obras hermosas que están intactas gracias a mi nula iniciativa anotadora de aquel entonces, y debo decir que me perdí de mucho. Miren, dejar un libro en blanco parece bueno cuando creemos que tenemos suficiente retentido para recordar la manera en la que su mensaje llegó a nosotros, porque básicamente eso es lo más importante de leer. Pero con el tiempo, si somos lectores habituales, es inevitable que sucedan cosas como que se comiencen a mezclar las tramas cuando vamos leyendo, que olvidemos de qué manera nos hizo sentir el libro en determinado momento, que recordemos exactamente las joyas que guardan estas páginas. Y hay la importancia de anotar los libros. Segundo, haz lo tuyo. Cuando yo destapo un libro y lo abro por primera vez, pongo mi nombre, mi firma, el mes y el año. Así cuando lo vuelvo a abrir, sabré en qué contexto me encontraba yo en aquel entonces, y entenderé mejor qué significado tuvo ese libro para mí en aquel momento. Y si lo vuelvo a leer, anotaré nuevamente la fecha. Si el libro es de doble solapa, también pongo mi firma por allí, porque es posesiva. Tercero, post-its. Una pregunta que se ha repetido en los comentarios del canal es... ¿Qué son esos papelitos que les pones a tus libros? Bueno, esos pequeños adhesivos sirven para marcar la página y la línea que desees. Yo los uso de varias maneras, principalmente para marcar frases célebres del texto, para marcar párrafos o líneas del texto que me han gustado mucho, para marcar partes del libro con las que me sentí identificada o que quieran mencionar o poner en una reseña, y para señalar referencias a autores, libros, música, en fin. En estos usos tomo los post-its y los pego en el borde lateral de la página. Así que generalmente, entre más de estos tenga el libro al final, más interesante me habrá parecido. Interesante, no necesariamente bueno, porque así como marco las cosas que a mí me han gustado, también marco las cosas que no. Cuarto, código de color. Generalmente escojo dos o máximo tres colores y los uso dependiendo de qué temas son más importantes para mí respecto al libro. Por ejemplo, azules para citas o párrafos memorables, verdes para partes de las que quiero hablar en la reseña, y naranjas para marcar referencias. Cambian los colores según, no sé, mi estado de ánimo. Por favor, no sean como fui yo en 100 años de soledad, y pongan en algún lugar qué significado le van a dar a cada color. En este libro de Charles Bukowski, Ruseñor de Sáenz Suerte, que es poesía, fue marcar, pues, en estos verdecitos las poesías que a mí me parecían más llamativas, más atractivas e interesantes. Y con azul, creo que están algunas que quise mencionar en un video de ASMR, que ya no está disponible en el canal, no me pregunten por qué. Como les digo, cuando es algo que tenga que ver con Arquetsbox, lo pongo con otro color para que no se me olvide. En este hice algo que en particular me pareció una muy buena idea en ese momento, y hasta ahora me lo sigue pareciendo, pero si a ustedes no les gusta rayar los libros les voy a dar un infarto. Y... Hice esta gracia de puntuar cada poema del 1 al 5 según cómo me haya parecido, y resalté aquellos que puntué con 3 en amarillo, y los de naranja los que tenían 4 puntos o más. Ya sé cómo ubicar mis poemas favoritos y no tendré mayor problema. Quinto, rayarlos. ¿Sí? ¿Oyeron bien? No necesariamente los rayo con lapicero o marcador, de hecho generalmente los rayo con lápiz, depende cómo el libro me haga sentir. Por ejemplo, rayé el libro de 100 años de soledad, y el de Calle y Poché. Lo que sí recomiendo es que si los van a rayar y quieren que se vea bien, lo hagan con colores claros o pastel, porque contrastarán con el texto y no generarán contaminación visual, si decides releerlos o prestarlos. O si no, puedes rayarlos con lápiz o con post-its. Yo sí me veo en la necesidad de hacer esto, sobre todo cuando se trata de un libro que voy a reseñar, porque son varias cosas, y tampoco me gusta dejar toda la página llena de mis pensamientos, porque ellos se llevarían el protagonismo en vez del texto, y esa no es la idea. Con todo esto, no pienses que aquí el asunto es que si es importante rayar un libro o no. Piensa mejor en que estás viviendo a tu manera la experiencia de leer, y al mismo tiempo construyendo otra para el futuro, porque después de un tiempo vas a abrir el ejemplar, y no solo volverás a leer un libro, sino que también vas a leer a una antigua versión de ti impregnada en las páginas. Además, podrás ubicar pasajes y fragmentos cuando lo necesites. Bueno gente, creo que la clave de una buena lectura es que sepamos adueñarnos de ella, hacerla nuestra. Hagan de cuenta que un libro es al lector lo mismo que un mapa a un pirata. Ustedes se imaginan al pobre pirata que se abstiene de marcar el rumbo hacia su tesoro, preocupado por rayar su mapa porque pues... Mapa Goals, Esteric, Tumble... Pues los que no notan sus libros, gracias a Dios no son piratas porque morirían de hambre. Hablando en serio, creo que es respetable. Cada persona tiene sus preferencias a la hora de leer, pero nunca olviden que la esencia de los libros no está en su parte física, sino en las ideas que abstraemos de él. Bueno mi gente linda, mis queridos arcadianos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si les ha gustado este video, por favor, no se olviden de apoyarme con una manito arriba para hacer... haciendo contenido como este. No se olviden por favor de suscribirse si aún no lo han hecho, pueden hacerlo en el botoncito que les aparecerá acá abajo, ese rojo flameante que dice presióname por favor ese. Comentenme por favor qué opinan ustedes sobre esta satanización que existe por ahí, de que es muy profano rayar un libro. Ya saben, yo siempre estoy pendiente de sus comentarios para marcarlos con corazoncito. Les anuncio también que este es el último video de esta temporada de Arcus Books. Vamos a comenzar una nueva temporada y la vamos a iniciar en el próximo video del próximo domingo, así que súper atentos. Si no tienen activada la campanita de notificaciones, los invito a hacerlo. Y bueno, sin ser más por el día de hoy, les recuerdo que todas mis redes sociales las encontrarán abajo en la cajita de descripción. Les mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos ustedes y yo el domingo que viene aquí en Arcus Books. Adiós. 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 Adiós.